de la causa Maradona, porque hay novedades, imputaron por homicidio culposo por negligencia médica. Al psicólogo y a dos enfermeros, ya está aquí Néstor para brindarnos más información. ¿Qué tal? Buenas tardes. El psicólogo es Carlos Díaz, es la persona que había aparecido como más lejana en el entorno cercano de Diego Maradona. Sin embargo, a partir de una serie de pruebas que se fueron encontrando, sobre todo en los peritajes de los teléfonos, parece que esa relación, que esa influencia, que esa incidencia que tenía el tratamiento psicológico sobre Maradona, era muy importante, tenía un ascendiente grande sobre él y a partir de eso es que se está investigando, se empieza a investigar una presunta mala praxis en cuanto al tratamiento psicológico. Y los otros dos son Diana Madrid, la enfermera que dijo cuando Maradona probablemente ya hubiera estado muerto que ella le había tomado los signos vitales, cosa que no era cierta, bueno, a partir de esa falsa declaración es que termina imputado. Y también Ricardo Almirón, otro de los enfermeros, que es el que hizo el relevo, el último relevo a las seis y media de la mañana del día en que apareció un muerto Diego Armando Maradona. ¿Qué es lo que se investiga? Básicamente si hubo una mala praxis médica, cuando hablamos de mala praxis médica hablamos de todo el entorno médico, no solamente los facultativos, son muchos profesionales, ¿no? Los involucrados. Hasta ahora hay cinco identificados como con acción directa respecto de Maradona y de los cinco, cuatro tienen una imputación. A estos tres de hoy se suma Agustina Cosachov, que era la psiquiatra, y todavía hay un criterio expectante, si bien de hecho estaba bajo investigación, respecto del médico, de Leopoldo Luque. ¿Qué es lo que buscan intervenir? Bueno, si alguno de ellos pudo haber hecho algo que evitara la muerte de Maradona. Hubo durante el fin de semana unas declaraciones muy fuertes del ex médico de Maradona, Alfredo Cae, diciendo justamente que se podía haber evitado la muerte de Maradona. Bueno, eso es lo que está investigando la causa del equipo de cuatro fiscales que están avanzando con mucha prudencia, paso sobre paso, a buscar esa cuestión. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, básicamente, lo próximo es la recolección final de prueba para establecer las indagatorias. Resulta raro que estén imputados los profesionales médicos y que todavía no han sido llamados a formular un descargo. Bueno, básicamente, esto es lo que parece insinuarse en el horizonte cercano como el próximo paso en la investigación para decidir, para determinar por qué está muerto Diego Maradona. Gracias, Néstor.